Frente a la inconformidad presentada por los padres de familia de la Escuela de Cristo Rey, desde la dirección del Instituto Técnico Industrial Lucio Pavón Núñez, se manifiesta el por qué se realizó la reubicación de los docentes. Pues nosotros sabemos que en un momento dado se hace necesario que los docentes también se cambien de sedes como para desoxigenar las cuestiones que a veces se presentan. Ante eso se asegura que se designó al docente Libardo Solano, quien se encontraba en la sede del sector del Marabel y quien hasta el momento no ha asistido a las aulas de clase. Más que por el cambio, porque primero era por el cambio, ahora es que dicen que no aceptan al profesor Libardo, yo quiero decirle a ustedes que el profesor Libardo Solano Gutiérrez fue reubicado de la sede Marabel a la sede Cristo Rey. Él tiene resolución desde el primer momento y él no ha querido presentarse aquí a la escuela. De esto tiene conocimiento la Secretaría de Educación Departamental, la Defensoría, la Personería, ya se ha pasado por todas las entidades, pero él está esperando que sea la Secretaría de Educación la que le conteste un recurso de apelación para presentarse acá. Pues como rectora estoy en espera de que la Secretaría nos dé la respuesta. Yo me presenté a la Secretaría de Educación y estamos esperando que nos pase por escrito que él quiere. Pero de todas maneras yo quiero dejarle claro a la comunidad que nosotros como rectores, yo soy autónoma para reubicar los docentes dentro de la institución educativa, Instituto Técnico Industrial Lucio Pabón Muñoz. Por lo tanto se está a la espera de la decisión final de la Secretaría de Educación Departamental ante esta problemática. Gracias. 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 Gracias.